¡Basta! ¡No! ¡Me encantan los perros! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me encantan los perros! ¡Me encantan los perros! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Hola, hijo! ¡Papá! ¡Ahí está tu regalo! ¡Ahí está tu regalo! ¡Ahí está tu regalo! ¡Ahí está tu regalo! ¡Estás seguro! ¡Ahí está tu regalo! 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 ¡Sí! ¡Ya lo creo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Mira foto! ¡Adiós! ¡Solo límpialo! ¡No es mío! ¡No! ¡Ya lo sé! ¡Bravo! ¡Eres la mejor! ¡No! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Dámelo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Soy el jefe! ¡Es una broma! ¿Eso crees? ¿Quién es el jefe? ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Eran mis pantalones favoritos! ¡Hola amigos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ayuda! 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 ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Es todo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Oye, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Abre cadabra! ¡No lo toques! ¡Te ayudaré! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es para ti! ¡Oh, sí! ¡Encontré muchos tesoros! ¡Seré millonario! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! 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 Lunita querida, lunita hermosa, yo te amo mucho ¿Lunita? A dormir y a descansar ¡Salta! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, amigo! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Oh, no! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Albón de la depresión! ¡Hm! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Muy gracioso! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Mi música favorita es la guitarra! ¡Espera! ¡Hazla mejor! ¡Hazla mejor! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Faracol en la noche! ¡Oye! ¡Tómame! ¡Soy azul y lindo! ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Soy naranja y hermosa! ¡Soy naranja y hermosa! ¡Soy naranja y hermosa! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aquí! 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 ¡Qué rayos! ¡Y yo le dije! ¡Aquí! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡No! ¡Ya! ¡Bam, blam, blam! ¡Este diente de león se parece a ti! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oye! ¡Más! ¡Oh, sí! ¡Hola, Reina! ¡Bien, vamos! ¡Bien, muy bien! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Qué diablos están haciendo con mi cabeza! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, qué diablos! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Hola! ¡Oye! ¡Muy limpio! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No hagas el...! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡No! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Todo despejado! ¡Ah! ¡Ahora te empujaré a los cocodrilos! ¡Ah! 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 ¡Ah!илиjata! ¡Ah! 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 ¡Ah!ич��! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rayos! ¡Gracias! ¡Qué dolor! ¡Pero qué rayos! ¡Así es como atas tus agujetas! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Limpiador! 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 ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está mucho mejor! ¿Fueno? ¡No! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Soy un caballero! ¡Soy un mago! ¡Soy una princesa! ¡Oye! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Voy a salvar el mundo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Color! ¡Un poco más arriba! ¡A este lado! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Pero qué! ¡Ahhh!